¡Hola amigos de Pata de Gato TV! En esta ocasión queremos compartirte cómo preparamos este pie relleno de crema de limón. Acompáñenos por favor. Necesitaremos una corteza para pie de masa sablé ya cocida. Si deseas ver cómo prepararla, te dejamos el enlace en la descripción de abajo. 260 gramos de azúcar, 6 huevos, 200 mililitros de jugo de limón, 300 gramos de mantequilla sin sal a temperatura ambiente y una cucharada de ralladura de limón. Comienza batiendo los huevos. Intégralos con el azúcar, la ralladura y el jugo de limón. Calienta la preparación en baño María, moviendo constantemente para que no se queme. Cuando comience a espesar y antes de que hierva, retíralo del fuego. Cuélalo para retirar la ralladura y colócalo en un recipiente con hielo para detener la cocción. Cuando se haya entibiado un poco, integra la mantequilla batiendo un par de minutos hasta tener una crema suave y homogénea. Cúbrela con una película plástica que debe tocar la preparación para evitar que se haga nata en la superficie y deja que se enfríe totalmente. Una vez frío, distribúyela por la corteza y refrigera al menos 4 horas. Decora a tu gusto. En este caso, estamos usando merengue italiano, que también puedes encontrar en la descripción. Esperamos que te guste. Puedes encontrar esta receta por escrito y más en nuestro blog. Recuerda incluir en tu día un delicioso momento y continúa viendo Pata de Gato TV. Hasta luego amigos. ¡Suscríbete al canal!